Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy mi gente, como veis, vamos a hacer la primera partida de Shadow Legacy, compañero El primer gameplay, en el siguiente vídeo que tendréis en el día de hoy tendremos el pase de batalla, ¿vale? Aún no preocuparse, vamos a darle aquí una partidita rápida Vamos a ver qué es lo que nos trae todo esto Creo que en la temporada pasada no llegué a clasificar siquiera Y en esta no sé si lo haré, sinceramente El tema de rango, etc, etc Creo que está bastante mejor con respecto a algún que otra cosilla Pero aún así no es como yo esperaba, ¿vale? O mejor dicho, no es como yo quiero que sea el tema de arranque La verdad, vale, se escucha todo bien, se escucha todo perfecto Mi gente, ya está disponible en principio para todas las plataformas Y por supuesto, ahora me calmo un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque quería pediros un buen like, una bonita suscripción, ¿vale? Una ricolina suscripción Vale, estamos uniéndonos Vale, una partida ya en marcha, empezamos muy bien, la verdad Y voy a hablaros, ¿vale? Aparte de pediros una suscripción y tal Porque esta estará en marcha, según parece Del tema de la poca previsibilidad que han tenido O sea, tío Han sacado una nueva season sin avisar De hecho, la han sacado hace cosas de una hora Y aún no han avisado ni por redes sociales de que ha salido ¿Vale? O sea, qué locura, tú O sea, hace una hora que ha salido al menos en PC, ¿vale? Y no han dicho nada por Twitter ni por nada No han dicho nada por ningún lado En plan, tío, en serio Bueno, encima está esta bugueada, perfecto Vale, compañeros He tenido que salir y volver a entrar, ¿vale? Para que, bueno, pues para que el cargara Porque esto estaba un poco, un poco rotillo Vale, vamos a poner esta Vamos a poner la mira en larga La 2.0 Vamos a poner también el láser Perdón, el láser El sinizador La primera vez ¡Uh! Primera partida jugando con 0 Toma ya Y primer gameplay con 0 nueva season A tope Vamos a ver las skins que tenemos por aquí ¡Ah! Las han puesto... Un momento, mis skins Solo estas tengo 48 ¿What? Bueno, como veis han cambiado la plantilla ¿Vale? Para aquellos que no lo superan Me di cuenta en los TS hace una semanilla o así Que lo cambiaron Pero bueno Vamos a ver qué tal Esta partida se va a subir Tal cual como salga ¿Vale? Porque Madre mía El tema de la... Lo que estaba hablando antes, gente De que digan... O mejor dicho, no digan nada Saquen nueva season Y... Y no avisen siquiera Pero por ningún lado, ¿eh? O sea, que yo me he enterado Porque he estado actualizando Tal y cual Porque me olía algo Como veréis en el vídeo de la tarde, ¿vale? He estado actualizando Todo el tema de... Pues eso Estaba actualizando en Uplay y tal Me... Han sido 25 gigas Digo, guau Digo, se viene ahora mismo season Digo, hoy o mañana Yo de hecho pensaba que era mañana Hoy ni por asomo Y de repente... Poma ¿Qué pasa? Tengo como 7 vídeos de diferentes... Vale, muchos No me maten, por favor Vale, lo que voy a decir Que tengo vídeos de diferentes días ¿Vale? Obviamente de la temporada Steel Wave De la anterior Pero es que claro El cupa tengo, ¿sabes? De que así de buenas primeras Ni avisen ni nada Vale, no hay vana a tope Hay un pavo, ¿verdad? No, ha sido... Esto que buena Y la... Esto que buena Vale, vamos a... Uh, podríamos poner eso ahí Ah, pero... Perfecto Tampoco... Muy insuña Es que bonito Uy, ahí va Esa bala era para mí que lo veo Lo malo es que no han hecho nada, ¿verdad? No Voy a poner esa trampa allí Pero no vale para nada, ¿vale? Lo he hecho de que... A ver... Uh... Ah, la tengo que poner justo debajo Desde aquí no doy Espera, te vamos a hacer el truque yo, gente Venga, venga, te quiero romperla ¡Cámbiate de cámara! Zero destroy Mira Yep Nice Vale Venga, venga Vamos a aguantar Vamos a pedir más save No lo veo al tío Esa es la JT Esta pared, what the fuck ¿Qué es esto? Bueno en blue Mira, venga Que salga tú Mucho ojito Tenemos que esperar que de azules haga algo O se asome o algo el de allí No ha muerto, ¿vale? Dale, mira, dale Es en blue Llea, en blue En blue, ¿ok? Vamos a ver qué tal, gente Esperemos que ellos nos digan info Vale, bien Nice ¡Vámonos! Vamos a la primera partida con el cero Por cierto, me dijeron que iban a sacar este personaje con cuatro Y lo han mantenido O sea, perdón Me dijeron que iban a sacar este personaje con tres cámaras Y lo han quedado con cuatro Pero qué cojones Ok, ok, ok Oye, pues bastante bien resuelta con el amigo, ¿eh? Y de hecho De haber sido cualquier otro personaje No hubiéramos sido capaces de De ganar esta ronda Literal Vale Vale, no la han quitado No la han quitado Fíjate la información que se saca con todas las cámaras, ¿eh? Pero, guau Impresionante En todos lados Eso sí, el tema de la mira Un poco F Que no pudiera mirar por ella Porque estaba como un poco bugueada así Con todas las cosas Vamos a coger en este caso un Ivana La mira 2,5 Todo guay Venga, perfecto Let's go Esta skin me encanta, ¿eh? Una maldita locura Esta de aquí Buah Me encanta Eso sí, el tema de que tenga tan pocas skins en cero Creo que es Y no... Supongo que es así Es por el tema de que el nuevo personaje Ya sabéis que las skins de antiguas temporadas No se pueden poner en los nuevos ETC ¿Vale? Porque como ya sabéis es una arma nueva ¿Vale? Las armas nuevas Solo podéis poner las skins Que hayan salido en esa temporada Que haya salido la nueva arma Y posterior ¿Vale? Las anteriores no podrás ponérselas Por eso en este arma, por ejemplo, Ivana Pueden ponerse de tantísimas Creo que tenía como 140 y algo de skins ¿Sabes? Cosas así Vale, van abajo Perfecto Ah, no, van arriba Guay Ahí va Los primeros spawn killing, tú Vale, ojito aquí Vale, están arriba Uy, va... Se lo ha cargado, tú Vale, que yo recuerde, caramelo Piense, mijo Vamos a hacer este rapelín aquí Está aquí el pavo, ¿no? Diré que sí Como al principio lo tenemos aquí ¿Vale? O sea, está aquí en esta puerta Perfecto, se hace que otro Lo cargamos Tiene que volver a asomarse Es un fracker perfecto Esa no es mi ventana Vale, va a tener que asomarse ¿Vale, gente? No preocupes Si estoy grabando Estoy grabando, vale Vale, vamos a tener que esperar, ¿eh? ¿No me sale? ¿No me sale? No Vale, dice que band es muy low ¿Vale? Va a coger esto El minuto 30 Vale, dice que el último estaba en máster Vamos a confiar en ellos Vale ¡Vámonos! ¡Fucking clutchador! ¡Vámonos! ¡A topa aquí! ¡Clucheaditos, eh! Madre mía, sé que llevo más tiempo ese guay Vamos a ver, San Pito Pato ¡Toma! A ver si podemos coger a cero Ah, no, estamos en defensa ahora Defensa, ok Madre mía, mi gente Arrasando en la nueva season Caramelo arrasando On Shadow Legacy A tope Vale, pues a ver si aquí el amiguito carga Me he cogido en este caso a Melusi Ahora es cuando me parten la boca y perdemos Vale No pasa nada No pasa nada Compañero, vamos Carguen, muchachos Carguen Vale, por fin Ha tardado un ratito Pero por fin se ha sido capaz de hacer esto Dios mío Es que no hay como tardar esto en cargar, eh Es una locura ahí Bien potentorra Vamos a poner esto por aquí Para cuando alguien entre por la puerta esa Vamos a ponerle de hecho un pelín más Más en la esquinita Aquí Que el alcance este ya es un poco pocho Ahí Y ahora sí mucho mejor Que skin más guapa tiene esta, ¿no? Esta que es por defecto Ah, no, esta es la otra Está guapísima la esquina esta, tío Vamos a poner esta justo aquí Para cuando alguien entre O mejor dicho, suba por estas escaleritas Adelante Los pille de lleno Vale, como veis ahora mismo Todo el mundo puede reforzar, ¿vale? Es lo guay Que no tienes por qué Reforzar tú Sino que puede reforzar cualquiera de tu equipo Está bastante bien Eso sí, creo que el equipo no No se entera De hecho Por costumbre han hecho todo lo mismo Han reforzado dos cada uno, ¿sabes? Aquí podemos haber abierto una rotación Pero bueno Vale, estamos jugando para cinco Porque el que estaba cargando Al final creo que se ha ido No pasa nada, ¿vale? Doble cuento A reforzar mientras Por favor, que no he hecho una granada Vale, dos KB No he visto nada Vale, se la ha cargado aquí el amigo Muy bien, amigo Muy buena crack Dame ya la llamatita, hombre Han tirado una cámara No sé muy bien dónde Perdón, ya tenéis el aquí en el canal de cero, ¿vale? Muy, muy importante Recomendable para todos aquellos Que no hayan jugado con él Ay, qué mal lo he hecho, tío El tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? Porque ha sido muy agresivo jugando Ah, de hecho Este es el pavo que está en el otro equipo Era el bandidiante, ¿verdad? Fue agresivo Míralo Uf, la nueva Mira, esa está potente, ¿eh? Vale, dos para cuatro Ah, pero esto no pone ahora Eso de dos para no sé cuántos Muy bien Qué bien, toma Uf, se ve horrible Esta mira, ¿eh? No va en coña Uf, se ve muy horrible, ¿eh? A ver si tenemos alguna cámara No, de hecho alguien va a subir Aquí arriba Vale, dos que ha cambiado de posición Está bastante ¿Qué pin tiene? El otro tiene un pin de 10 Ese tío que vive en el servidor En su casa, ¿o qué? Uf, nice shot, man Qué hostia Lo ha pegado, tío Voy a mirarle yo a esta cámara, ¿vale? Nice ¡Vamos, mi equipo! ¡Vamos! ¡Confío en vosotros! Sí, él mató a Jackal El matar a Jackal Un poco ahí Pocho, pero se ha entendido, ¿vale? ¿Mata la cámara? No, tres shot, tenemos dos Lo tenía este en principio Vale, perfecto No Yo si fuera este no haría eso, ¿verdad? Vamos, compañero Que vosotros podéis Confío en vosotros Nice Mucho, guys ¡Vamos allá! Mi gente Un placer Un belas agradece Obviamente Y nada Dejadme aquí en los comentarios ¿Qué os ha parecido la nueva season? O como, mejor dicho ¿Cómo os ha ido El comienzo de la nueva season? ¿Si os ha ido mal? ¿Si os ha ido bien? A mí de momento Pues bueno, la primera partida Un poco pocha Pero luchando Muy bien Un placer Y adiós Y ooh Y no